Sebastián Piñera, buenas noches. José Luis. Mire, el senador Osandón dijo ley corrupta para referirse a la ley de pesca. Lo cierto es que la ley de pesca parece que no le gusta a nadie, que no sean solamente los industriales. Y yo le pregunto a usted si no hay alguna autocrítica en cómo se ha dado esa ley, además, con las personas que se han visto involucrados en cohechos, sobornos, en el caso de un senador que está desaforado, y cuando a un parlamentario lo desaforan, es porque hay indicios claros de que pudo haber habido delito, aunque obviamente falta una sentencia final. ¿Es cierto que usted compró el año 2008 23 millones de dólares en Antar Chile, que es controladora de corpesca? Mire, el año 2008, yo era un ciudadano privado y hacía inversiones en muchas empresas chilenas, entre ellas empresas que son empresas madres, como es el caso de Antar, que tienen una participación en empresas pesqueras. Pero el año 2009, en abril del 2009, cuando... Bueno, perfecto, pero usted estaba consciente entonces, en el año 2008, de que tenía 23 millones de dólares en Antar Chile... Pero un segundo, déjeme contestarle. Pero en abril del 2009, un año antes de ser presidente, como usted lo debiera saber, yo entregué voluntariamente todas las inversiones en sociedades anónimas a un fideicomiso ciego. Y desde ese instante no tuve ninguna participación, ni ningún conocimiento, de qué hacían cuatro instituciones financieras chilenas, supervigiladas por la super de banco o la super de valores, con esas inversiones. Y por tanto, si el fideicomiso es ciego, los que toman las decisiones son las empresas financieras, no mi persona. ¿Y Antar Chile estaba dentro de ese fideicomiso? El año 2008 sí, pero el año 2009 y durante todo mi periodo presidencial, yo no tenía ninguna forma de saberlo, porque el fideicomiso era total y absolutamente ciego. Pero usted sabía que existían esas acciones después del 2009, pierde el control, dice que seguían a cargo de su empresa o no. No, no podía saberlo, José Luis. No lo podía saber. No podía saberlo porque el mandato del fideicomiso tenía dos particularidades. Uno, que no recibiera ninguna información de ninguna naturaleza y que las decisiones de inversión, con toda la cartera de inversiones, las hicieran cuatro instituciones financieras chilenas. Por lo mismo, la ley de pesca ha estado en entredicho por este y otros factores, sobre todo por la participación de Corpesca en la tramitación. Pero, ¿no hay una forma de que usted piense que es corregible todo lo que se ha hecho? Estamos hablando de altos niveles de concentración en la faena industrial. José Luis, en esos tiempos, si no se ha aprobado una nueva ley de pesca, volvía a la carrera olímpica, que es el peor de todos los mundos. Pero si los técnicos dicen que en el sentido de, por lo menos de sustentabilidad, es muy buena la ley. Por eso, ¿qué buscó la ley? Pero vamos al fondo, vamos al fondo, José Luis. La ley buscó tres cosas. Primero, que el recurso de la pesca en Chile no se agotara como se estaba agotando por una pesca irresponsable, sino que fuera un recurso permanente. Segundo, aumentar la participación de los pescadores artesanales a costa de los pescadores industriales. Ellos piden cinco millas y ustedes les dieron una. Le dimos una milla a los pescadores que tienen botes de menos de 12 metros de alora y cinco millas a los que tenían entre 12 y 18... ¿Usted encuentra que es una buena ley? Yo creo que la ley es una ley que permitió tres cosas. Evitar que la industria de pesca muriera en Chile. Mejorar la posición de los pescadores artesanales. Y en tercer lugar, quitarle a los políticos la decisión de fijar las cuotas y entregárselo a instituciones y organismos técnicos. ¿Gratuitamente de perpetuidad a los industriales? No, no es de perpetuidad. Es a 20 años la concesión. Renovable. Pero usted es momento. Transable. Pero José Luis, usted parece que no está bien informado. Porque todo el aumento en las cuotas que se produzca cuando las pesquerías se recuperen van a ser licitadas y todos los chilenos van a poder participar de esa licitación y el producto de esa licitación va a ir en beneficio del Estado, es decir, de todos los chilenos. Nada de eso existía antes de la ley. Para cerrar, Sebastián Piñera, ¿usted cree entonces que es una buena ley? Yo creo que es una ley perfectible, por supuesto. Y de hecho en nuestro programa tenemos propuestas de perfeccionamiento. Pero es una ley que permitió tres objetivos centrales, sin lo cual tal vez hoy día no habría industria de la pesca en Chile, ni habría pescadores ni artesanales ni industriales porque el recurso estaría agotado. Como ha ocurrido en muchos países del mundo. Muchas gracias, señor Piñera.